Hola chicas, acompáñenme a este unboxing, abrir este pequeño paquetito, un drill que yo me compré. Muchos siempre han preguntado de qué tipo de drill o qué drill se recomienda, cuál es mejor. Yo les quiero decir que mi experiencia, tengo más de 5 años de estar utilizando lo que es la marca de Kupa y ese es el mejor drill en el mercado. No hay ningún drill que sea mejor a este, honestamente. Ya he probado el de Valentino, he probado el de Kiara Sky, pero realmente ninguno me ha sido tan funcional y tan útil como este. Este me encanta porque este no vibra y este no hace ruido. Acá lo pueden escuchar ustedes, que es súper lindo, liviano. Miren lo que viene en la cajita, es algo muy, muy hermoso. Este, por ejemplo, Hanna, es un nuevo que acaba de sacar Kupa, que es resistente a la acetona, así que no se van a desvanecer las letras en ningún momento. Escuchen el ruidito que hace, no se oye absolutamente nada. Oigan, ven, está súper lindo, súper precioso, porque este es un drill que ustedes, si un día llegan a tener la oportunidad de tenerlo, lo van a amar. Hagan su ahorrito, ahorren, y yo sé que un día pueden tener. Este trae derecha e izquierda, lo que sí que no es digital, es manual, pero es súper bello. Este es el mejor drill del mercado. Espero que les guste mi recomendación, chicas. Bye.